Power 103.7, Matrix 104.7 para todo el Cibao, Wow 103.9 para todo New Jersey y Aurora 89.9 para toda la zona este del país. ¿Tú sabes qué? Tenemos con nosotros aquí a un gran amigo. Un colega. Colega, colaborador de este programa por mucho tiempo. No sé qué pasó, que se fue o lo cuero. Yo quiero que me diga qué fue lo que pasó. No sé, qué fue lo que pasó. Esperando que haga más historia, para que él tenga desarrollo. Para que él tenga contenido. Contenido. Bienvenido, Núcleo Salomón. Bienvenido, Núcleo Problema Salomón. Porque es que llegue peleando. ¿Por qué duro está esta cabina, señora? Está muy hermoso esto. Mi hermano Lofoque, mi hermano Notre Dame, mi hermano del alma duque. Escúchame, yo no me llamo Notre Dame. ¿Cómo usted se llama? El doctor. Nosotros amamos un futrao. Mad Moacete, escúchame. El doctor, el doctor, Nástra. Tenemos a Melvin de León. Tenemos aquí acompañado de mis amigas, como siempre. Hanoiki Montolio. Hasud y Montolio. Tenemos a la bella aquí, Rubia. Tenemos a DJ Joss Blaze. Hey. Representativa. Y venimos a Lofoque con noticias contundentes. Pro hip hop dominicano. Ok, comenzamos. Bien. La primera noticia se va, señores. Hombre, que hoy estamos aquí, este jueves. Núcleo Salomón tiene un tiempo que no venía por aquí porque estaba cargando el chi. Estaba cargando un chi. Y quiero comunicar públicamente que en medio de este vacío que se estaba notando, yo me puse a estudiar y analizar, usted Nástra, lo que se llama las asociaciones de DJs. Ok. De Santo Domingo. Automáticamente lo que voy a decir ahora, no es tirándole a ninguna asociación, ni tengo problema con ninguna asociación. Incluso, yo represento a la familia musical desde que se fundó. Ya. ¿Me entienden? Quiero decir que yo estudié que los DJs de Santo Domingo, la gran mayoría de asociaciones, no son DJs. Son animadores. ¿Me entienden? O sea, todos esos combos, dominican, aquello y lo otro, son personas que yo lo viví estudiando y son personas que no tienen una mente expansiva del valor de lo que es el DJ, porque no saben ni siquiera que es un DJ. O sea, para ellos ser un DJ, métese en una cabina de una discoteca y animar. Yo no. Yo, teniendo la fuerza que tuve por mi trayectoria y con este mismo programa de Alofoque Radio, acabo de fundar públicamente, junto a un grupo de colegas de amigos, lo que se llama el primer sindicato de DJs de Hip Hop y animadores en Santo Domingo. Ey, ey. Escuché una vez como mucha mofa que había por aquí, que DJ Topo se estaba burlando, luego el que era a trabajar con nosotros. ¿Cómo así? ¿Me entienden? ¿Cómo así? Sí, yo lo escuché aquí en la grabación que tú subiste, de que lo único que me estabas defendiendo era tú y los demás aquí, pero DJ Topo, mi hermano, te amo y te quiero, pero tú vas a ver lo que se llama un trabajo bien hecho, porque duré mucho tiempo pensando en esto. Ok. Pero DJ Topo. Sí. Ok, entonces, básicamente, Núcleo, ¿qué diferencia va a tener esta asociación de DJ, verdad, exclusivamente de Hip Hop, de animador y bailar, diferente a las demás? Bueno, mira, cada DJ de los que están en la asociación hasta ahora, porque empezamos a crecer un poquito más, tenemos como fundadores, mi hermano, que acaba de llegar, alias Forastero. Ey, un activista del género. No, pero es más y es más, que es lo que la gente. Tenemos a Dr. La Topo, que son encontros de Hip Hop, primer grupo de DJs, que eso aquí tampoco se ha visto, un dúo de DJs y animadores que está pasando centro en unos pariones de granos que estoy haciendo, ¿me entienden? Cada uno tendrá su propio mixtape, y mixtape no le llamo de que un variado, sino trabajo mezclado con efectos hechos por ellos mismos. En vivo. En vivo, no, en vivo solo un lío, muchachos. Tú lo haces en vivo y lo vas grabando. Sí, cada DJ del sindicato de DJs de Hip Hop de Santo Domingo, que se llama así mismo el sindicato, The Syndicate, cada DJ tiene su estilo propio. Sí, señor. ¿Y quiénes pertenecen al sindicato hasta ahora? Hasta ahora tenemos a la activista Mike Tillman, que es el manager de la coalición. Ok. Tenemos lo que se llama al Dr. La Topo, o la receta Hip Hop, que todos lo conocen. Ok. Es Merlin Francisco, que como siempre llega tarde a los sitios, pero aquí, pero estamos, tiene un representante aquí. ¿Dónde? Tenemos lo que se llama a Alias Forastero, que juntos son el dúo. Tenemos a DJ Joy Blaze, que colabora con nosotros. Tenemos a mí mismo como Núcleo Salomón, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Me entiendes? Tenemos un DJ también de España, que se llama DJ Job, que es dominicano, radicado para allá. ¿Cuál es la meta de este sindicato? La meta es revivir y hacer y separar lo que es el verdadero Hip Hop del ambiente urbano. ¿Por qué molesta eso? ¿Cómo es? ¿Por qué eso molesta? Bueno, porque... Permiso. Los evangélicos, un ejemplo, los evangélicos, si van a un culto de albentita no se van a sentir bien, aunque sean los mismos alabando a Dios. Los raperos cuando van a party, donde está el dembo o está otro tipo de género, no se sienten en sus aguas. ¿Me entiendes? Y viceversa. Y viceversa. ¿Y no sería mejor, en vez de... De hacer esta disputa. Exacto. Como que... Contrarrestar eso con música, con mucho rap, mucho rap, mucho hip hop, mucho hip hop, mucho party. No, porque los espacios están llenos de DJs, que en verdad... DJs inoperantes, así que yo les digo. Que DJs que no saben y... Y lo de ellos es... Dilloquía, costilla de nombre, que fue creado por instituciones. Pero no tienen el talento suficiente para representar lo que es la cultura de DJ en Santo Domingo. Nosotros con este movimiento, que tiene su papel, le tiene todo, y otra cosa que voy a decir más para adelante, estamos restaurando la comunidad hip hop en República Dominicana. Espero que todos los radios escuchen... Eso se debe a que tú crees que las asociaciones de DJs que hay ahora en República Dominicana no le han dado el respeto ni el espacio al hip hop. O sea, parte de la baja del hip hop, de la popularidad, bueno, por lo menos a nivel de clubs, se debe a que le han dado más énfasis al dembow. Exactamente, porque que oye bien, o sea, los DJs de clubs que hay aquí ahora mismo, no saben del hip hop, por ende, ni siquiera se preocupan por tocarlo. O sea, ellos creen que el hip hop solamente es un tipo de música, es un tipo de cosas. El hip hop es bailable, señores. El hip hop es consumible. Mira eso mismo, lo que se llama, con un estilo que se llama... Ese estilo se llama, que lo está haciendo Kuki Drums, se llama Trap Music. ¿Me entiendes? Con lo que se llama... Mira, los DJs de aquí, porque no tienen ningún tipo de conocimiento musical. Los DJs de aquí, el conocimiento que tienen es de payola. No creo, pero si lo que a los DJs le está llegando es eso, lo que tú dices, ¿qué es lo que van a poner ellos? ¿Cómo fue? A ellos le llega todo, mi hermano. A ellos le llega todo, lo que pasa es que hay una falta de respeto en ese hip hop. Sí, pero hay algo en lo que yo voy a defender. Tú sabes que yo soy un amante del rap, ¿verdad? Sí, no todo es rapero. Pero hay algo que nosotros no podemos ser mezquinos en eso. Sí, dígame. Y es que los raperos son vagos. ¿Qué son vagos? Los raperos reales, la mayoría son vagos. Perdón, no quise generalizar. La mayoría son vagos. El problema por el que el rap ha pasado por esta... Dame una palabra. Esta crisis. Esta crisis ha sido porque se pusieron a la ganas. Uno, o se fueron a grabar otro tipo de música para poder traer beneficios económicos. Otros se durmieron, se fueron a trabajar. Escúchame, entonces, ahí se durmió. Incluso ahora se está viviendo una nueva ola de rap, que está... Déjame completar tus declaraciones. O sea, afirmarla, mejorarla, reforzarla. Chelo Cha me dio una declaración a mí de manera personal de que él está ahora mismo en el tope, señor. Baila moca, él lo sabe, mucho cabeceo. Entonces, dice él que él retomó la popularidad de él o el éxito nuevo que él tiene ahora es debido a que él está usando los mecanismos promocionales de los demboceros, que te tiran muchas canciones, muchos videos. O sea, un trabajo constante. O sea, que también los artistas núcleos tienen que poner de su parte. Oye, es que quiero decir, Fokke, mi hermano Nat, Dottoli y Melvin, que en verdad el sindicato tiene como propósito educar a la población. ¿A qué me refiero? Los DJs, no todo el que pone música es DJ. Y no todo el que rapea y rima es rapero, es hip hopper. Entonces, nosotros vamos a implementar una nueva forma de promocionar la música. Un ejemplo, ¿a qué venimos nosotros? Los demboceros tienen mis respetos en eso, en su forma de promoción. El mismo Fokke siempre ha dicho eso. Tú entiendes, yo no estoy en contra de ellos. Incluso los felicito por su modo de promocionarse, que ha sido exitoso. Trabaja mucho. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros queremos duplicar ese éxito de ellos y lo vamos a hacer promocionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que pasa. A la gente. La gente piensa que el hip hopper no es bailable, que esto es una isla tropical. Bueno, nosotros, como yo escuché, siempre doy seguimiento al programa, que yo estoy contentísimo con ustedes. Es una isla tropical que adaptamos la cultura y las costumbres americanas. Entonces, aquí también se cabecea. Y con el hip hopper también se baila, porque cuando ponen Indaclop, ponen Aluda, ponen Next Episode, todo el mundo se vuelve loco en Wow, en House Dream y en todo eso, Lado. Y el mismo Cuscuyuela. Entonces, Foque, con respecto a lo que tú me estabas explicando, tú tienes razón lo que estoy diciendo. Pero nosotros ahora mismo, yo desde que me aparté un poquito del programa, de este programa, de este espacio, aunque tenga la puerta abierta todo el tiempo, yo decidí restaurar, y siempre te lo voy diciendo aquí en tu casa, restaurar el honor del grado dominicano. ¿Está me entienden, mi hermano? Y yo, gracias a Dios, hemos hecho un gran paso. Por ejemplo, Nastra, tú sabes que había un tiempo que aquí no se hacían parties de hip hop. Ok. ¿Me entiendes? De puro hip hop. Ahora mismo ya tenemos casi un mes y medio haciendo unos parties en un sitio, donde incluso se está yendo personas de Arroyo Hondo, de Piantini, en Loguero, porque sacamos el hip hop de la zona colonial, Foque. Sacamos eso. Por otro lado, Foque, también quería informar aquí, que yo hago pública la aclaración del primer curso práctico de hip hop en República Dominicana. Ok, ya hablan un poquito de eso. El primer curso práctico de hip hop en República Dominicana es para los que somos sapientes, y sabemos, queremos informar al público, doctor Nastra, y darles las tutorías de cómo es la práctica del hip hop. Entonces, yo encontré unos colaboradores que son los mello, íntimo amigo tuyo, los mello que tienen un curso de inglés, y ellos me prestaron a sus aulas, que tienen 700 estudiantes, los cuales ya tenemos 80 personas, estudiantes, inscritos, a mil pesos cada uno. Porque, ¿dónde va a ser esto? ¿Dónde va a la dirección, los números de contacto, mi hermano? Sí, esto va a ser lo que se llama en... ¿Tú sabes la dirección? Villajuana, esto es la calle Francisco Villas Pesa, casi esquina Seibo. Entonces, los números de contacto ahora mismo no los tengo oficialmente, pero yo quiero que la persona entienda que nuestro único y nuestra conciencia colectiva única, la fuerza creativa detrás de los elementos causantes del hip hop es el nombre de nuestro estilo de vida. Entonces, ahí vamos a estos tutoriales, Foca, que yo duré un tiempo haciendo, ¿me entiendes? Profundizando y comiéndome el internet, ya no solamente usted va a aprender de hip hop americano, sino también de rap dominicano al mismo tiempo. Bueno, pues entonces, en arroba núcleo con Karl Salomón, podrán ahí darle seguimiento para ver la dirección, el horario, los números de contacto, pero para la próxima, ¡un mardito número! ¡Gracias a nuestro amigo núcleo! Un millón de gracias, señores, y cuál es mañana, mañana mero y mañana todos los caminos conducen para de nosotros hip hop. ¿Dónde quedan? En los mameyes. En los mameyes. En los mameyes. En la Isabelita. Es un party de hip hop. En el número 3. En el hip hop del gran. Eso es todos los viernes. Todo viernes full. Eso es party de round del gran. Bueno, de ahí fue que yo saqué... Con por qué cuatro quieres. De ahí fue que yo saqué la información de Ito Gami, que le dijo pájaro a fuera. Sí, claro, porque son paris, son freestyle. Pero underground, ¿verdad? Señores, recuerda a la cocina, salga del teclado y coja para la calle. Bien, no lo aceptas. Bueno, gracias núcleo. Señores, vámonos con un estreno, Santiago Matías. Sí. Eh...